Algo ultra raro, en caos y día pasado, pues todas las cosas llenas de vida rebosan Los objetos cotidianos, ahora son héroes y villanos Somos supercosas, somos superlips y somos rivales en Cabo City Somos supercosas, somos superlips y somos rivales en Cabo City Con nuestros vehículos y nuestros robos, siempre estamos preparados para entrar en la acción Somos supercosas, somos superlips y somos rivales en Cabo City Somos supercosas, somos superlips y somos rivales en Cabo City Tienen superpoderes, son veloces y muy fuertes Visten una capa, traje ajustado y una máscara Acerca en su guarida, pa' que empiece la partida Somos supercosas, somos superlips y somos rivales en Cabo City Somos supercosas, somos superlips y somos rivales en Cabo City Si les miras a los ojos, si les miras a los ojos, verás al enemigo Los héroes los tienen blancos, los villanos amarillos Somos supercosas, somos superlips y somos rivales en Cabo City Somos supercosas, somos superlips y somos rivales en Cabo City Cabo City Sonido de la Cielo 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 de la Ciel Gracias por ver el video.